Precisamente para hablar sobre estos temas, hoy nos acompaña Diego Maldonado, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, SENEL, que debe hacer frente al escándalo de tarifas eléctricas excesivas, erróneas y en el mejor de los casos, muy altas por el confinamiento. Ingeniero Maldonado, buenas tardes. ¿Las disposiciones emanadas del presidente Lenín Moreno, refacturación, corrección, 12 meses plazo, pueden garantizar soluciones justas y adecuadas para la ola de reclamos? Buenas tardes Tania, buenas tardes a todos los ciudadanos. Efectivamente el presidente Moreno ha sido sensible con toda la ciudadanía y desde SENEL estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder atender todos y cada uno de los reclamos que han sido presentados por los usuarios, de forma que se dé la tranquilidad a la ciudadanía de que se van a corregir todos los problemas y todos los inconvenientes que hemos tenido. Usted dice darle tranquilidad a la ciudadanía y me pregunto algo corto. Después de que la gente reciba su planilla y tiene orden de pago hasta hoy, ¿le van a cortar el servicio de energía eléctrica? Escuchemos que mucha gente dice que le están obligando a un convenio. A ver, no es necesario realizar por el momento el pago porque estamos en un proceso de refacturación total de las facturas emitidas en marzo, abril y mayo, que son aquellas que vinieron durante el periodo de la emergencia. No se van a hacer cortes del suministro de energía eléctrica, esa es una disposición que se ha dado desde el inicio de la emergencia y también el presidente lo dispuso así en su última cadena nacional. Este es un tema sumamente importante, la ciudadanía esté tranquila, no van a haber cortes de suministro. Desde la próxima semana empezamos nosotros ya a entregar las facturas corregidas, refacturadas, para tranquilidad de todos. ¿Es necesario hacer el convenio de pago para poder beneficiarse de esta refacturación o no? No, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar lo establecido justamente en las resoluciones emitidas por el Argonel, en donde hay la posibilidad de que la ciudadanía se acoja a un plan de pago, plan de pago que es automático. Adicionalmente nosotros como empresa también vamos a hacer convenios de pago adicionales, de forma que la ciudadanía pueda accederlos sin ningún requerimiento. Son automáticos estos convenios de pago, estos planes de pago, no tiene que haber ningún requisito, ningún pedido, ni nada por parte de la ciudadanía. Sin embargo, ingeniero Maldonado, debemos entender entonces que no porque le llegue esa planilla y le den luego el plazo para pagar esa planilla tiene que necesariamente aceptar esos valores. Vamos por partes. Se ha reconocido que no hubo lectura porque no pudieron darse las lecturas en los medidores, que se hicieron promedios por orden del Argonel y que buena parte de esos promedios fueron erróneos. ¿Es así? Efectivamente, nosotros en cumplimiento de las disposiciones dadas por nuestro organismo de regulación y control que es Argonel, quien autorizó y dispuso que las empresas distribuidoras efectúen los promedios debido a que había la imposibilidad de tomar lecturas, hicimos y tomamos la información disponible en la empresa. Lamentablemente hubieron inconvenientes, hubieron problemas, no solamente con la estimación de los consumos, sino también al momento que se hacía la aplicación tarifaria que estaba establecida para el año 2020. Eso fue lo que disparó también los reclamos que se han presentado aquí en la empresa distribuidora, pero ahora ya con la nueva regulación que fue emitida por Argonel, se soluciona y se aplana esta tarifa que estamos teniendo. Ya no hay las distorsiones que teníamos dependiendo de los escalones de consumo que tenían los usuarios, sino a partir de los 500 kilovatios tenemos una tarifa plana de 10.54 centavos. Entonces, ahora, ¿qué deben hacer los más de 2 millones de clientes de Senel? ¿Cómo funciona esta refacturación? ¿Cómo la gente va a conocer sobre esta refacturación? ¿Y cómo van a devolverse los dineros para quienes ya pagaron? Lo que nosotros hicimos, una vez que asumí el cargo de gerente, inmediatamente se dio la disposición de reiniciar los procesos de lectura reales, porque seguíamos haciéndolos con los estimados. Esta reactivación de los procesos de lectura me tiene ya, o me da ya, la alternativa de tener la medición real y efectiva de cada uno de nuestros consumidores, de cuál fue su consumo real, que obviamente por el tema de que hemos estado en emergencia y hemos estado en aislamiento en casa, van a haber incrementos del consumo de energía eléctrica. Pero, ¿qué tal si esa lectura, una vez más, le presenta, por lo menos al usuario, una inquietud y decir, esto no es real? ¿No se va el usuario a tener que ir a su casa simplemente con una última disposición por parte de la autoridad y decirle, eso es y eso tiene que pagar? No. Nosotros estamos realizando la refacturación, como le comentaba hace un momento, total de los clientes, sin necesidad de haber presentado un reclamo. Los clientes, si es que tienen algún inconveniente o sienten algún problema adicional, las puertas de la corporación están abiertas, de forma que podamos realizar una nueva revisión y un nuevo reajuste en el caso que tenga que hacer. En el último mensaje, el presidente Moreno dejó claro que el costo del kilovatio hora será de 10.5 sobre los 500 kilovatios de consumo. Es decir, una tarifa plana ya no exponencial, que es que mientras más se consumía, más cara era. ¿Esto es así de forma indefinida o solo hasta que dure la emergencia? De acuerdo a la resolución 0420 emitida por Arconel, esta tarifa plana para los consumos superiores a los 500 kilovatios hora está vigente únicamente para el periodo que dura la emergencia. Posterior a este periodo de emergencia, sí es recomendable que el organismo de regulación haga una revisión tarifaria y se consideren las realidades que existen entre las distintas regiones que tenemos en el país, Costa, Sierra y Oriente, de forma que eso me pueda reflejar y garantizar un consumo eficiente de la energía, así como su pago. Gracias, ingeniero Maldonado, que así sea por el bien de la ciudadanía.